Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Piti Sin, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien, como siempre, yo literalmente me estoy muriendo de calor y es que tengo aquí a mi amigo, el ventilador casi que se ve, mira, yo pensaba que no se veía, pero aquí se le ve para que podáis apreciarle. Es el que me está ayudando a combatir este horrible calor. Bueno, hoy vamos a empezar el reto de Pobre Arranchera, como ya sabéis, salió hace un par de días, la verdad que le habéis dado una acogida que bueno, me quedo sin palabras, de verdad muchísimas gracias a todos los que hagáis contenido y queráis etiquetarme en ellos para que los vea, me va a encantar ver vuestras creaciones, a todo el resto de personas que lo vais a hacer simplemente porque jugáis a los niños, apetece hacerlo en vuestra casa, espero que lo disfrutéis. Muchísimo, y yo hoy quiero empezarlo porque ya muchos de vosotros y de vosotras me estáis diciendo, ay Dios mío, Piti, que sufrimiento, que difícil, pues yo quiero sufrir con vosotros. Dicho todo eso, me apetece muchísimo empezar, así que empezamos con la nueva serie de Pobre Arranchera. Bueno, pues os presento a Nina Lee, que va a ser la protagonista de esta primera generación de Pobre Arranchera. Los que sois miembros del canal, pues ya la conocéis porque ha habido un videíto exclusivo para ellos donde bueno, han conocido ya a Nina Lee, les he contado así un poquito. Y ellas más o menos ya saben, pues quién es ella, su personalidad y tal. Pero bueno, ahora yo os voy a empezar a contar poquito a poco quién es Nina. Y bueno, ya sabéis que la primera generación se basa sobre todo en las carreras de caballo, en tener caballo, el rancho. Bueno, aquí hay que empezar a hacer muchísimas cosas. Lo primero que voy a hacer es preparar el solar con vosotros. Os recuerdo que tenéis que colocar diferentes, bueno, lo que viene siendo desafíos del solar, como pueden ser hierba de la pradera, tenemos que poner vida sencilla y sin servicios. Una vez que tengamos esto, estamos ok. En cuanto a los rasgos de desafío, no os he dicho nada, ¿vale? Podéis poner un poco en verdad lo que queráis, pero yo en principio no voy a ponerle nada porque no quiero tampoco facilitarme muy mucho la cosa. Así que, por ahora lo vamos a dejar aquí, vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner Rancho Li, ¿vale? Porque obviamente esta generación son los... ¡Ay, no me escribe! Ya empezamos, ya empezamos con que no me escriba a mí el teclado. Vale, le colocamos Rancho Li y ya lo tendríamos, ¿vale? Lo que es la preparación del solar. A ver, esta parte de aquí, todo esto, por ahora lo voy a dejar, o sea, esto no lo voy a tocar. Vale, esto va a ser siempre así, como mucho pues podemos cambiar un poco el diseño y tal. Pero obviamente lo que voy a hacer es restar el valor del solar, ¿vale? En un futuro, que son 900, eh, hoy 900, 1440, ¿vale? Entonces, esto yo me lo voy a apuntar para poder después restar. Vale, ahora lo que voy a hacer es colocarle los simoleones a cero totalmente y ya estaría lista nuestra chica para empezar el reto. O sea que, Nina, prepárate porque se viene. Bueno, aquí estáis viendo a Nina, la verdad que es una sim que me encanta, es preciosísima. Solamente os digo que no lleva skin, ya creo que con eso os lo digo todo y aún así es preciosa. Bueno, tenemos que empezar el reto, hay que empezar a buscarse la vida porque, como estáis viendo, en el solar no tenemos absolutamente nada. Y mientras no tengamos caballo, tenemos que pagar por viaje, por lo tanto, ahora mismo no podemos ir a ningún otro sitio que no sea esta zona. Dice, esta unidad doméstica no está conectada a la red de suministro. Los objetos que requieren electricidad o agua no funcionarán a menos que puedan hacerlo sin servicio. Bueno, recoger agua, tal, tal. Esto, lo cerramos, habilidad de videojuego adquirida. Lo del tema del móvil me raya muchísimo. Tengo que buscar otra vez del mod, creo que lo tenía por ahí. Así que lo pondré. Después, otra cosa que sí os recomiendo es que las opciones de juego, el sistema de juego, la esperanza de vida la tengáis en normal como mucho. Yo incluso me estoy planteando en ponerla en corta. A ver, ¿cuál es la diferencia si exactamente es que si no, el reto es como muy largo, 27 días, 27 días y si la ponemos en corta, 14. Uf, no sé, no sé. Quizás en 14 es muy mucho, o sea, muy corto. Serán 14 y 14, son 28 días, más los ancianos. Vale, creo que la voy a dejar en normal, ¿vale? Porque si no va a ser horrible. Así que, vale, con todo ya hecho, ahora sí empezamos a buscarnos un poco la vida. Me imagino que por aquí habrá cosas para cosechar y tal, o al menos eso espero. A ver, lo que sí podemos hacer es cosechar hierba de la pradera, que aquí por lo menos nos da heno y eso sí lo podríamos empezar a vender para poder conseguir algo de dinero, ¿vale? Porque, bueno, los primeros simoleones son cruciales. Nina, la verdad que cuando, claro, cuando ha llegado aquí a Chester, yo ya sabéis que yo a esto le digo Chester, ¿vale? Porque el nombre me parece muy complicado. Bueno, pues cuando ha llegado a Chester, la pobre pues, claro, no esperaba que se iba a quedar sin dinero y ahora se encuentra con una mano delante y otra detrás. Prácticamente, bueno, pues esa mal transacción en el banco de Sin City le ha dejado totalmente en la ruina. Cuando ella era una chica que la verdad que no es que fuese rica ni millonaria, pero tenía una vida desahogada porque sus padres fueron grandes magnates de Sin City, ¿vale? Ella vivía en la gran ciudad. Y, claro, no pensaba quedarse sin dinero. Por desgracia, pues sus padres ya no están en este mundo. Ella se encuentra sola, no tiene nada de familia, no tiene a nadie y encima la han dejado en la ruina. Por lo tanto, es el motivo por el que se encuentra así. Nina, como veis, no venía preparada para nada para estar aquí en el campo. Así que, bueno, va a tener que hacer lo que pueda. Vamos a seguir cosechando algunas cosas. Mira, tenemos dos fardos de heno y tenemos fresa, que esto lo podríamos plantar, ¿vale? Creo que voy a aprovechar para plantarlo ya porque si no después, cuando empiece con la necesidad súper baja, no me va a dejar plantarlo, no me va a dejar hacer nada. Entonces yo creo que el momento de plantar es ahora. Vamos a plantarnos Nina y vamos a seguir cosechando hierba. ¿Por qué el nombre de Nina? Bueno, a ver, esto tiene motivo sentimental, ¿vale? Y es que, uy, predilección por las plantas. Nina está floreciendo tanto como su amiga las plantas que ha cultivado. ¿Significa que la emoción le está aflorando y le gusta la jardinería? Pues sí, le gusta la jardinería. Genial, nos viene eso para el rancho. Eh, no, ¿qué es lo que os decía? ¿Qué por qué Nina? Bueno, pues Nina tiene un motivo sentimental y es que en mi casa a mí me conocen con Nina, ¿vale? Cuando yo era pequeña, pues mi familia me decía, me decía, en vez de Marina, como no sabía decirlo, me decía Nina. Entonces, bueno, tiene ese motivo y la verdad que me hace mucha ilusión que esta prota se llame Nina. Vale, hemos encontrado una rana que podemos vender. ¡Uy, 125! Vale, lo vendemos. A ver, al principio del reto sí podemos vender cositas desde el inventario, ¿vale? Sobre todo hasta que tengamos el mínimo imprescindible para poder viajar a otro sitio y poder vender las cosas, ¿vale? Esto es importante. Bueno, ha llegado la visita del barrio. Me han dejado comida. Os quiero. Os amo. Ahora mismo no tenemos comida, o sea, no tenemos hambre, pero bueno. Vamos a presentarnos aquí a los vecinos. Mira, aquí está ella charlando. A ver, nos hace falta hacernos amigos de los vecinos. O sea, que esto nos viene súper bien, este primer acercamiento. Tengo ganas de hacerle unos makeover a esto sí porque me da un poco la sensación de que no estamos donde deberíamos de estar y me gustaría que fuesen un poquito más rancheritos. Así que ya les haré un makeover a los vecinos y ya os lo enseñaré. Vale, voy a hablar con el gerente intrigante del rancho. A ver, amistosa. Y presentación ranchera. ¡Uh! ¿Y esta quién es? Qué guapa, ¿no? A ver, señora. ¡Uh! Presentación ranchera, por favor. Presentación ranchera. Esta va a ser mi mejor amiga, te lo digo. ¿Y este quién es? Don Gozeman. Don Gozeman. ¡Uy! Ha desaparecido el Don Gozeman. Bueno, voy a estar aquí un rato charlando con mis amigos, los vecinos. Que me viene muy bien hacerme, ya os digo, su amiga. Muchipichi. Esta sí es guapísima, ¿eh? De verdad. Debatir sobre la existencia de vampiros. Venga, sí. Me parece buena idea. ¿Qué te parece que existan los vampiros? Pues a ver, los vampiros no existen, amiga. No sé qué. Vamos a hablar de interés. Uy, este señor ahora mismo está diciendo que hubo una persecución policial donde atropellaron a una rana. Y claro, fue una desgracia para el pueblo. ¿Sabes? Porque la rana era muy querida en el pueblo. A ver, a ver, esta. ¿Qué me dice? Esta va a ser mi mejor amiga mínimo, ¿eh? Ya te lo digo. ¡Ay! Este que ha sacado otra de Néctar. Dame un poco, amigo. Amistosa. A ver, qué mal. Uy, pues no me ha caído bien lo que me ha dicho, ¿eh? No me ha caído bien. No sé qué me ha dicho, pero... Pero bueno, ¿está viniendo aquí todo el mundo o qué pasa, vecina? Juniper. A ver, Juniper. Presentación ranchera. Madre mía. ¿Por qué mis Sims brillan? Vale, es por unos ojitos que tengo que hacen conflicto. Los tengo que quitar, por cierto. Porque es que, literal, mirad cómo brillan los Sims. Que parece que se han echado, yo qué sé, una capa de aceite. O sea, son Barbies, si os fijáis. Es el cuerpo de la Barbie. Bueno, yo estoy aquí charlando con Dani. Que la verdad es que me cae súper bien, Dani. Voy a ver si tengo algo de hambre. Nada, todavía no tengo hambre y no os quiero comer todavía. Pero tengo que aprovechar que tengo comida ahí fresca y comer. Aparte que tengo que seguir haciendo cosas. Bueno, que viene más gente. ¡No, no me quiten la comida! Lucha Harjo. Presentación ranchera. Preséntate. A ver, vamos a conocer a un montón de gente, ¿eh? Ojo. Ya conocemos a cuatro vecinos. A ver, voy a abrir el perfil. Vecina, sentimientos, ninguno. Marisa, la Juniper. Que el cónyuge es Umber Grover. Ese lo hemos visto antes, ¿no? Tenemos también aquí al Roberto. Que nos parece percibido con aspecto básico. Lucha. Mala compatibilidad con el lucha, ¿eh? Ojo. Aparte, no es vecino. Esto no me interesa. Pues, mientras siguen aquí charlando, yo los voy a dejar de charlar. Así que ahora, cuando ya se vayan, vamos a seguir buscando cositas, ¿vale? Ya empiezo a tener un poco de hambre. Así que voy a aprovechar y me voy a servir una ración. Vaya, a ser que se me echa ya a perder. Y no quiero... Pero, mire el señor este, este señor tiene un problema, ¿eh? Que se saca y la botella se pone a beber. Es como un cosaco. Amigo, sin anónimos, ¿vale? Solo te digo eso. Bueno, mientras estoy comiendo, sigo charlando. Porque, mira, otra cosa no, pero ni asociable. Es una pila, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que le encanta charlar con la gente. Y eso me parece genial, ¿vale? Mira todo allí, súper rancheritos y tal. Y ella con esta ropa. Bueno, ya se han ido los vecinos. Y, bueno, Nina se ha dado cuenta, básicamente, de que necesita cambiarse de ropa. Porque trabajar aquí en el rancho con este atuendo es un poco incómodo. Entonces, ella, que venía con su maleta, obviamente, lo que va a hacer es cambiarse de atuendo. Es lo único que a ella le queda, pues, la ropa que traía en la maleta. Porque, ya os digo, que no tiene ni un solo simoleón. Debido a que ella, pues, todos los pagos lo hacía con el móvil, ¿vale? Ella es adicta al teléfono, eso sí os lo digo. Y, claro, pasa eso. Total, que, bueno, ella sí venía preparada para vivir en el campo, obviamente. Pero no trae nada más. O sea, trae unos simples conjuntos y poco más. Así que, bueno, ya se han ido los vecinos. Como ya os digo, voy a mirar esto. Vale, esto no puedo hacerle ahora mismo mucho más. Voy a seguir... Mira, aquí esto también lo puedo cosechar. Voy a aprovechar y lo voy a cosechar todo. Y voy a investigar a ver si hay algo más que pueda reutilizar de esta zona. Porque, claro, ya empiezo a quedarme sin opciones, sin cosas. ¿Aquí me puedo bañar? No. Pues me hubiera venido genial poder bañarme aquí. Sí te lo digo, ¿eh? Para aumentar un poquito la higiene y eso. Mira la culoprieto aquí, me meo. Bueno, ahora venimos a esta parte de aquí, ¿vale? Ahora investigamos esta parte de aquí. Vamos a... A ver, ¿has cogido esto? No. A ver, cosechar la hierba, por favor, Nina. Vamos a ver qué tenemos en el inventario. Tenemos mucho heno. Y, ah, una manzana. Vale, pues esto aprovechamos y lo plantamos también. Vamos a plantarlo aquí, cerquita del otro. Aquí. Vamos a ver. ¿Hay alguna zona más por aquí que podamos cosechar, que podamos hacer algo? Pregunto. De verdad que visualmente el mundo me parece una auténtica fantasía precioso. De verdad. Creo que hay rincones espectaculares en este mundo. Me gustan mucho, ¿eh? Me gustan mucho casi a la par de Villagaina de la Bolsona e incluso de Tartosa. Visualmente me parecen espectaculares. Bueno, por esta parte de aquí, por lo que veo, no hay mucho más que recolectar. Ahí está gente comiéndose mis cosas. Por favor, ¿qué es esto? ¿Un plato ahí volando? Señor, ¿qué ha pasado? Ay, a ver, por favor, voy a hacer una cosa. Me voy a guardar... Colocar en inventario, por favor. Y ese que se ha quedado ahí volando, pues nada, en fin. Vamos a ir ahora al otro lado. Vamos a cruzar. Porque, bueno, ahora mismo no es que tengamos mucho más. Tenemos 125 simoleones. Que, oye, ya es algo. La rana nos ha venido bien. Y vamos a irnos para esta zona. Mirad qué bonita esta imagen, por ejemplo. Es que de verdad me parece muy bonito. Se pueden hacer fotos muy chulis, ¿eh? Muy chulis. Bueno, vamos a cruzar aquí el puente. Ir hasta aquí. Y nos vamos a venir hasta aquí. Aquí tenemos, parece, un cartelito. A ver, información sobre animales del rancho. Contratar personal del rancho. Información sobre residentes. Vale. A ver, información sobre animales del rancho. A ver que me estoy haciendo pis, ¿eh? Veremos a ver. Vale, centro ecuestre. A ver. El centro ecuestre es el lugar perfecto para cualquier amante de los caballos. Allí se puede rescatar, vender y entrenar a caballos. También se puede pasar un buen rato presenciando competiciones. Los caballos y sus jinetes pueden medirse en carreras de barriles y de resistencia. Y competiciones de salto ecuestre y de monta del oeste. Y quienes queden en mejor posición pueden también probar suerte en el campeonato ecuestre definitivo. O sea, aquí me cuenta un poco como tipo lecciones, ¿no? Me imagino. Cuidado de los caballos. El cuidado de los caballos implica forjar un vínculo con tu equino mientras te ocupas de sus necesidades básicas. Cepillar el pelaje a un caballo o limpiarle los cascos mantienen al caballo aseado. En el caso de potro recién llegado al rancho, los cuidados son especialmente importantes. Tendrás que asegurarte de cubrir sus necesidades dándole el biberón y entrenándoles para que coman heno. Uy, que hay que entrenarlo para que coman heno. Interesante. Bueno, me estoy haciendo pis y miedo me da porque no encuentro por aquí ningún sitio para poder... Ay, sí, aquí. Usar baño. Uh, menos mal, menos mal, menos mal. Venga, vamos a usar baño. Mira, esto también lo podemos cosechar. O sea, que perfecto. ¿Llegaremos al baño? Esperemos. Vale, llegamos, llegamos. Uy, hay muchas mosquitas aquí. Este baño está un poco sucio, ¿eh? Hay que limpiar esto un poco, amigos del pueblo. Vale, por lo menos hemos podido hacer pis. Por aquí no podemos bañarnos, pero mira, qué bonito esto, tío. Me encanta. Está muy bonito hecho, ¿eh? Me gusta mucho. Cuando termines de hacer pis, vas a venir y vamos a cosechar esto. Y vamos a investigar un poco esta zona, a ver si vemos algo más así interesante. No puedo coger agua de aquí, sería genial, ¿eh? Vale, de aquí puedo pescar y aquí puedo coger una rana. Vamos a coger la rana también y vamos a pescar, ¿por qué no? Mira, recoger agua y pescar. Venga, vamos a intentar aprovechar que todavía tenemos un poquito de energía, pero esto no lo has cosechado, amiga. Venga, vamos a coger aquí una rana. Ella todavía mirando el móvil a ver si le han hecho el ingreso, pero nada, nada. No tenemos aquí ingreso. Ya vimos que te quedas en internet, amiga. Rara berenjera moteada. Oye, pues genial, ¿no? 10. Vaya mierda. Vale, vamos a empezar a pescar un poco, a ver si pescamos algún pececillo para también poder venderlo. Ya tenemos 125, por lo tanto, mañana por la mañana vamos a ir al centro del pueblo y vamos a intentar vender el heno que tenemos y tal. A ver, me habéis estado diciendo que algunos estabais teniendo problemas. Además, acabo de ver una araña en la cámara, Winsy araña, como te pongas en medio del objetivo, me meo. Pues ahí va, ¿eh? Ahí va. La Winsy araña. A ver, claro, esto es un reto campestre, pues la Winsy... ¡Ay, señora, que está haciendo una telaraña! A ver, un momento, ¿vale? Vale, Winsy araña ya se ha ido. En fin, bueno, que eso, vamos a ver si podemos vender y nada, que me habéis estado diciendo que habéis tenido, algunos estabais teniendo problemas con el tema de poder vender en la tienda de aquí del pueblo, ¿no? En la tiendecita esta que hay. A ver, algunos me están diciendo que si os sale o que os sale después de un par de días, no sé, una cosa como un poco extraña. Nada, os he puesto un mensajito en el canal de Discord, ¿vale? Para daros una alternativa en caso de tal. Y yo lo voy a probar ahora, o sea, ahora cuando ya amarezca al día siguiente vamos a llegarnos por allí y a ver si nos deja o no nos deja vender las cositas. Mirad, aquí vemos a un caballito. ¡Ay, qué bonito! Mira ella, qué moderno, vale, qué moderno, parece Jesucristo aquí montado. Entre el brillo, la barba, en fin, el caballo va un poco cansado, ¿eh? Yo al caballo no le veo buena cara. Señor, deje ya este caballo, que este caballo ya no es hora para que esté por ahí. ¿Qué hemos encontrado? ¿Qué es esto? Una pieza para la mejor electrónica. Ah, pues muy bien, pues muy bien me parece. Esto, si no lo podemos vender en la tienda, pues lo vendemos de forma manual. Que esto creo que son tras 120. Escúchame, pues no está mal, ¿eh? Bueno, amiga, voy a ver si pescas algo más y si no te vas a ir a dormir. ¿Dónde? En un banco, porque aquí no tienes otro sitio donde dormir. Bueno, espero que por aquí... ¡Uy, Dios mío! Mira qué pez más... ¡Uh! ¡Qué pez más feo! Mira, 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 mira. ¡Oh, mira la cara! ¡Mira! ¡Y un pez esqueleto! ¡Tanam, tanam, 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 tanam! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Qué feo eres, amigo! ¡Uh! ¡Pero bueno, eso que ha sido! ¡Ja, ja, 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 ja! He pescado un guppi. ¿Qué es un guppi? ¡Ay, mira, un guppi! A ver, abrir libreta. Hola, guppi. Se puede pescar sin cebo. Ah, pues muy bonito. ¿Y el heno de hierba de pradera? Bueno, pues esto es un producto de arduo trabajo llevado a cabo entre las personas y la naturaleza. Heno de hierba de pradera recolectado y convertido en un bocado saludable para tus caballos. Ovejas enanas y cabras enanas. A los animales de rancho se les suele dar de comer con la mano o rellenar con heno de hierba de pradera el comedero fiebre del heno. ¿Vale? Bien, mira la libélula. Bueno, amiga, vamos a dejar de pescar, que ya pues está bien por hoy. Y vamos a irnos a esta parte de aquí, a ver si encontramos algún sitio donde poder tumbarnos. Que va a ser que no. O sea que te veo acostándote en el suelo básicamente, amiga. Vale, estoy investigando toda esta zona de aquí y aquí he encontrado unos banquitos. Así que nos vamos a venir ahora aquí. Tiene otro bebedero. A ver, bebederos de estos hay por todos lados. Aquí tenemos otra hierba. Y ya os digo, me voy a venir ahora aquí en cuanto recolecte esto para que se duerma aquí. Tenemos también un poco de hambre. Vale, ahí hemos encontrado estiércol de caballo. Vale, dice el estiércol recomendado para usar como fertilizante. Limpieza del estiércol de caballo. Satisfacción habitual de las necesidades del caballo. El estiércol del caballo bien cuidado vale más y ofrece mayores beneficios. Uso fertilizante que mejora la calidad de las plantas de jardín. Ah, pues muy bien. Impresionante, tal y tal. Vale, nos venimos aquí a la elección fan de los caballos. Nina es fan de caballos. Este tipo de persona disfruta relacionándose con caballos, tal y tal. De nada, por eso dice cuando llevo un tiempo sin interactuar con caballos. Ay, porque quiere tener interacción con caballos. Ay, lloranza equina. Ay, ya lo sé, pero es que todavía no tenemos dinero para comprarnos un caballo. Así que, Nina, hay que esperar un poco. Vale, ahí llegamos y nos vamos a poner ahora, como ya os digo, a dormir. Creo que voy a aprovechar, y esto está en mal estado, pero no nos queda otro. Bueno, podemos asar el pescado, ¿no? A ver, encender. Vamos a dejar esto para por si acaso. Y vamos a intentar asar el pescado. ¿Asar? ¿Nubia de azúcar? No. Ay, pues no puedo. ¿Por qué no puedo asar el pescado? Quería asar. Bueno, mira, ella se ha ido a dormir porque no puede más con su vida. Me parece bien. Bueno, son las seis y media de la mañana. No podemos asar el pescado, así que nos vamos a servir a una ración de esta. Aunque esté mala, nos vamos a poner a vomitar. Sí, pero bueno. Roca resplandeciente. Por ver roca del corcén centinela al amanecer. ¿Cómo? ¿Qué roca? ¿Qué roca? ¿Esto? ¿Será esto, no? No sé. Qué raro. Bueno, no lo hemos comido y lo vamos a tirar ya directamente porque a ella le ha apetecido. Así que vamos a aprovechar y vamos a buscar restos. Oye, pues no sé. ¿Para qué? No lo tengo muy claro. Pero vamos a buscar. Y me vendría muy bien poder bañarme, pero no puedo bañarme en el río. O sea que mal. De verdad que no hay ninguna parte donde yo me pueda bañar. Y esto no lo puedo conseguir. No me deja cosechar. Ah, que me he ido a dormir. Lección sobre ranchera. Nina tiene alma de ranchera. Su idea de pasarlo bien consiste en realizar tareas por el rancho e interactuar con el ganado. A las personas rancheras se les da de maravilla todo lo relacionado con la vida en el rancho. Y de vez en cuando producen una botella extra cuando elaboran néctar o un fardo de heno extra cuando cosechan hierba de pradera. Además tienen más éxito en la cría de caballo. Vale, muy bien. Anda, al final nos ha venido la menstruación. Por nada, pues nos aguantamos. Bueno, voy a cosechar esta hierba de pradera. Y no sé si podré comprarle por lo que necesita. Aquí Wonderful. Wonderful ir a la Wonderful Store. Vale, vamos a hacer esto rápido. ¿Tú por qué no la cosechao? Vale, le voy a coger pues una caja de cosas que necesite. Bien, nos llama Dani. A ver, Dani, dime. Hola, oye, necesitamos un lugar donde quedarnos una temporada. Tú puedes hacernos hueco, ¿verdad? A ver, amiga. No. No, porque es que no tengo ni donde yo caerme muerta. Literalmente como para que vengáis vosotros aquí a quedaros en la nada. ¿Vale? O sea, no. Dame un chaser porque es que no puedo. ¿Vale, señora? Bueno, estoy yendo al rancho, ¿vale? Necesitamos un caballo, ¿eh? Te lo digo. El mundo es, la verdad, bastante grande, bastante amplio. Sobre todo, claro, teniendo en cuenta de que vas a manejar caballo y que puedan trotar y tal. Creo que está bastante bien hecho en cuanto a la amplitud de las zonas, ¿vale? Bueno, estamos aquí. Voy a hacer una cosa. Voy a votar por los planes del barrio. Que miedo me da. Miedo me da que no me salga la propiedad comunitaria, que bastante poco tengo. Para que encima, lo poco que tengo, me lo roben. Y aquí empieza a caer, o sea, a salir. Este no está en temporada. Vale, este está fuera de temporada, pero este sí está en temporada. Me pregunto, ¿puedo usar esto? Uy. Vale, espérate. Planes de acción para el barrio. Autosuficiencia. A ver. Vivir de la pesca, de la jardinería y de la estresa manual. Oye, pues sí, ¿no? Porque asistencia técnica. Esto no. Ahorro de agua. Bueno, pues también podría ser. Pero creo que voy a votar por este, ¿vale? Por el de autosuficiencia por ahora. Vale, la pregunta. ¿Puedo usar esto? ¿Cómo uso el fertilizante? Fertilizar. Ah, vale, que es que no tengo todavía nivel suficiente. Vale, vale, vale. Vale, huelo peste, todo mal. Y me hago pis. Así que, nada. Me voy a venir a la zona de aquí. Otra vez. Aquí, a esta parte que estaba el baño. Voy a entrar al baño. De hecho, ahí voy a usar... Espérate. Voy a abrir caja y a desembalar. Vale. Y ahora sí voy a hacer esto para que no se sienta tan mal. Vale, listo. Sigo oliendo fatal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Me quedan 95. Porque, claro, he gastado dinero. Vale. Me voy a desplazar. Voy a gastar 10 leones, ¿vale? Me lo voy a restar. Pero me voy a desplazar a esta zona de aquí. Me voy a venir a la zona del bar, ¿vale? Eh... Yo sola. Ahora mismo yo sola. Si me encuentro alguien por el camino, pues mejor. Vale, acabamos de llegar. Dice, ¿cómo va eso? Pásate por el centro ecuestre Fiebre de Leno para realizar el mejor entrenamiento de la ciudad y ponga a prueba tus dotes ecuestres en nuestras competiciones. Abrimos todos los días. Si quieres venderte un néctar de elaboración casera, estaría encantado de comprártelo por un precio superior al de coste. Dada la alta demanda actual. Bueno, hemos llegado aquí, no sé qué vas a hacer, Nina, pero yo quiero buscar algo para mejorar un poco mi higiene, ¿vale? O sea, sé que aquí una ducha como tal no va a haber, pero por lo menos poderme lavar las manos. Vale, esto es la vida del pobre, así es la vida. Vale, lavar las manos, me voy a lavar las manos pues tres veces, por lo menos. Y lo que voy a hacer ahora es irme a la tienda, que tiene que estar por algún lado. Vale, la tienda está aquí, está de aquí, porque yo quiero vender productos. Entonces, a ver, Nina, estás aquí lavándote las manos, me parece genial. A ver si mejoramos un poco la higiene. Señora, no me moleste que me estoy lavando la roñita, ¿eh? No, 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 me estorba usted a mí, señora. No, estaba yo aquí. Digo, viene aquí a usted a estarme, pues pere usted su turno. Digo, a ver, qué ascazo usar baño público, tiene hambre. A ver si conseguimos algo de dinero y te puedo comprar algo de comer, ¿vale, Nina? Vamos a ir a vender productos. Mirad ella cómo anda por la calle, es que fantasía. Me gusta mucho el mundo, en serio. Es que creo que no puedo parar de repetirlo. Vale, podemos vender todo el Eno a 4, ¿vale? O sea que sí, lo voy a vender todo, 23. Y el whoopie me lo voy a quedar, ¿vale? El whoopie me lo quedo. Vendemos Eno, ¿vale? Y esto no lo puedo vender ahí. Así que lo voy a vender manual, ¿vale? Son 130 más. Pues perfecto, ¿por qué no lo ha vendido? Vender. Ahí no se vende. Ahora, uh, se ha quedado eso un poco pillado. Y eso, perfecto. Vale. Y aquí puedo comprar alguna cosa. A ver, comprar comestible y otros productos. Voy a ver qué puedo comprar. Vale, no sé por qué esto me sale como depuración. Puedo comprar leche, libros, algunos ingredientes. Vale, fresa tengo una. Frambuesa, espinaca. Eno, que no. Bueno, huevos, manzana tenemos una, patata, uva y zanahoria. Pero íbamos a comprar zanahoria. Voy a comprar una zanahoria. Que lo que no sé es otoño y primavera, ¿vale? No estamos en temporada, pero bueno. Gracias por visitarnos. Se acabó el néctar por hoy, camarada. Espero que volvamos a vernos pronto. ¿Eh? ¿Qué dice el señor? Estoy fatality. Pero quiero aprovechar los diezimos leones. Que por cierto, me los tengo que restar ahora. Para ver un poco por aquí qué opciones tengo yo de hacer. Claro, ahora mismo no veo yo mucha cosa. Mirad, aquí hay como un sitio. A ver. Aquí por lo pronto podemos dormir. Y aquí podemos comprar semillas y tal. Podríamos plantar algunas cositas aquí. Rollo comunitario. Sería bastante guay, ¿eh? Pero aquí estoy buscando lo de los trabajos comunitarios. Pero no me sale por ningún lado. Tenemos hambre. Así que mira, yo voy a hacer una cosa. Me voy a venir aquí. Y me voy a pedir aquí en la barra algo de comer, ¿vale? Pedir comida. Me voy a pedir lo más barato. Cuencos de aceitunas, patatas fritas, tal vez. Me voy a pedir un presel, ¿vale? Y me lo voy a comer. Me hubiera gustado que en esta expansión hubieran hecho también un poco lo del sistema de recado de Villa Bolsona, ¿vale? De Villa Gallina. Es verdad que tiene lo del tema de los trabajos comunitarios y tal. Pero me hubiera gustado también el tema de los recados. Pero hubiera estado guay que también hubiese, pues, un tabernero específico y tal. No sé, a mí personalmente me hubiera gustado. Pero oye, bien. Yo la verdad que con la expansión estoy bastante contenta en general, ¿eh? Os lo digo. Ya habéis preguntado por ahí, me habéis preguntado varias personillas si realmente os recomendaba el pack. Si merecía la pena, si no. Y yo de verdad os digo a modo totalmente personal porque ya sabéis que esto también depende mucho de tu tipo de jugabilidad. Los sims, de las cosas que te interesen, de las que no. Pero yo sinceramente a día de hoy os recomiendo el pack. Me parece chulísimo. Mira, voy a aprovechar y voy a dormirme una cesta aquí en el sofá. Tiene un montón de cosas. Casas muy bien con Vida en el Pueblo. Que si lo tienes, yo te recomiendo que compres este pack para que puedas unir ambas cosas. En cuanto a jugabilidad, muebles. Esto ya os lo dije en la review que hice, ¿vale? Pero sí merece la pena. O sea, obviamente se puede poner mucho más. Se puede poner mucha más jugabilidad. Se pueden mejorar cosas. Pues como en casi todos los packs y expansiones, ¿vale? Pero yo a esta expansión le doy un notable alto rozando el sobresaliente, ¿eh? Os lo digo. Bueno, vamos a esperar que Nina duerma aquí un poquito, ¿vale? Y ya nos vamos a volver al rancho. Voy a restarme los 10 simoleones, por cierto. Menos 10. Ay. Esto lo hago con el truco del Wichit, ¿vale? Si jugáis en PC y os gusta hacer esto a modo click, os recomiendo el Wichit. De todas formas, tenéis una review de mod y todas las cosas que yo utilizo en el canal. Y muy pronto os quiero hacer una nueva review de los mod imprescindibles a día de hoy en 2023. Me llama Marisa. A ver. Hola, Nina. Judy Watt me ha pedido una cita. ¿Debería aceptar? A ver. Le voy a decir que no, ¿vale? Porque no sé qué pinta esta señora con la Judy. Así que voy a decir que no creo que sea buena pareja. Esta señora te va a hacer daño y te va a engañar. Porque ella vive en un mundo de fama y tú vives aquí en el pueblo Chester. Y no, ya te lo digo yo. Va siendo hora de volver al rancho. Me voy a lavar un poco las manos. Voy a coger agua también. Ah, no. Bueno, coger agua. Por Dios, ¿qué pasa? ¿Quién chilla? Oye, de verdad que susto me ha dado, ¿eh? Bueno, aprovechamos también para hacer pis aquí. Y nos volvemos al rancho. La higiene es fatal. Encima estamos enfadadas. Nos han interrumpido en el baño. Eh, bueno. La verdad es que Nina nunca se había encontrado tan mal. Ella pensaba que la vida en el rancho iba a ser súper fácil y súper simple. Pero no, señora. No está siendo ni fácil ni simple. Bien, estamos de nuevo aquí en el rancho. Vamos a ver nuestro ranchito. Ahora mismo creo que está todo ok. Voy a aprovechar y voy a plantar la zanahoria también por aquí. ¿Vale? Aunque no sea de temporada, pero bueno. La voy a dejar plantadita. Y nos vamos a ir a la zona de antes, de allí del fondo, para dormir un poco, ¿vale? Voy a aprovechar también y voy a intentar cosechar esto, pues, para tener más cositas para después ir vendiendo, ¿vale? Nos quedan 286 simoleones, que oye, ya es algo. De hecho, podríamos empezar a comprar, quizás en vez de irnos tan lejos del rancho, podríamos optar por comprar algo para empezar a descansar aquí en nuestro propio rancho. Es que le tendría que comprar... ¡Ay, un saco de dormir! Funcionar sin servicio. 220. Pues sí. Le voy a coger un saco de dormir, ¿vale? Me quedo con 66 simoleones. Pero mira, aquí podemos dormir. Oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Duérmete, señora. Bueno, no, espérate, que está haciendo esto. Sí, cosechaba así, así, así. Cosechaba así, así. ¡Ay, que te has hecho daño! Te has dado con la guadaña. Vale, hemos encontrado estiércol. Y aquí no hemos encontrado nada. Vale. Pues venga, a dormir. Bueno, nos despertamos en el rancho Lee, como estáis viendo. Ahora mismo tenemos muchísima hambre. Y estamos un poco regulín. Pero bueno. Vale, vamos a regar esto. O sea, perfecto. Deberíamos de empezar a estudiar nuestro... No, no vamos a estudiar nada, amigo. No porque no queramos, sino porque no podemos. Aprovecha también para regar aquí. Pues no, no puedes. No pasa nada. Vamos a cosechar esta cosita de aquí también. Y esta de aquí. Pero ¿por qué no lo termina de cosechar? No lo entiendo. Vale, ahora sí. ¡Ey! Ni ha acabado de adquirir su primera botella de néctar de fresa. Se ha añadido a su libreta la información sobre esta... ¿Cómo? Néctar de fresa, 132. Las dulces notas de la fresa se abalanzan sobre el paladar, retozando e inflamando los sentidos. Enamórate de este néctar y quizás también lo hagas de la persona que está a tu lado por voluntad propia. Fomenta el estado coqueto. Si el néctar es al menos añejo joven, el estado coqueto perdura cuando pasa su efecto. Maduración... Vale, esto lo vimos en la review, ¿vale? Qué emocionante tal y tal. Vale, hemos encontrado una botella de 120. Que podemos intentar venderle al amigo este. Y a lo mejor nos da más dinerillo, ¿no? Coco. Cosechar, amiga. Ah, porque la puedes cosechar varias veces porque está como más crecida, ¿no? Vale. Ahora lo entiendo, vale, ahora lo entiendo. No es que no cosechara, es que claro, la puedes cosechar varias veces. Bueno, esta es infinita, ¿no? Ahora. Vale. El coco verano. Oye, aprovechamos que es de verano y lo ponemos. Vamos a ponerlo por aquí. Plantar. Vale, ahora mismo ella está feliz. Ella, aunque está un poco en la caquilla, pero está feliz. Vamos a intentar venirnos a esta zona de aquí. Que aquí había una barbecue. A ver si nos deja hacernos el pescado. Pues no nos deja. ¿Por qué? A ver, espeto. Espérate, espeto. Ah, porque necesito dos peces. Vale, 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 vale. Pues no va a querer pescar, pero lo vamos a intentar. Ir a pescar. Venga, amiga. Hemos ganado 100, ¿de qué? ¿Por qué hemos ganado 100 simoleones por la realísima gana? ¿Alguien me lo explica? ¿De qué son esos 100 simoleones? Los voy a quitar. ¿Qué? No sé de qué son. Mira este montado de caballo. Bueno, vamos a intentar eso. Vamos a intentar pescar. A ver si quiere. No quiere. Ay, ahora, ahora. Ir a pescar, que está coqueta. Péscame un pez. La friquicón. Anda ya, la friquicón. Péscate un pececito. Bien, tenemos un pececito. Marisa me llama. Al final Judith Wood y yo no éramos compatibles. Lamento oír eso, amiga. Pero yo te lo decía. Yo es que cuando te digo las cosas, no es por gusto. Voy a buscar una rana y voy... Que me quedo sin voz. Vamos a intentar ahora sí hacer el espeto. Ay, por favor. Necesitamos comer. Vale, rana de tierra. Venga, necesitamos comer, por favor. Vamos aquí a hacernos a la parrilla del espetillo. Bien. ¿Y aquí qué dice? Autosustento. Por cocinar con el desafío de vida sencilla. No hay mejor sensación que la de cocinar con ingredientes propios. Vale, claro, amiga. Mira qué pedazo de espeto no hemos hecho. Y para eso necesitamos dos pescados. Pregunta. Uno por delante y otro por detrás. La cabeza te la comes, ¿eh? Ay, ¿qué me ha pasado? Ay, espérate, espérate. Que necesito ir al doctor. Porque, por cierto, no tengo puesto la traducción. No sé por qué. Pero lo pondremos. Severa, diás... Esto es diarrea, ¿no? Ay, que se me muere la nina. De verdad que he cogido el único pez con Anisaki. Las cosas que le pasan a mi sí no son normales. Llegamos ya a esa conclusión, por favor. Bueno, pues la voy a mandar al médico. Espérate. A ver. Ay, esto, esto. Sí, sí, sí. Ve al médico. Me va a costar dinero. Ya os lo digo, ¿eh? Ve al... Ay, que no va. Niña, ve al médico. Que no quiero que te mueras, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no voy a ir a la frikicón ahora, señora. Que me he puesto mala. A ver. Por favor. Go to the doctor. Ay, que no puedo. Que me he puesto mala y no puedo ir al doctor. Esperad que me muero. Por favor, no. No quiero que esto sea un fail, ¿eh? Os lo pido. Y si me cojo algo. Si me cojo... Espérate. Es que no sé qué me tengo que tomar, en verdad, ¿eh? Bueno, pues me voy a esperar. Verás que me muero. Me lo estoy viendo de venir. Bueno, vamos a ir al baño. ¿Vale? Usar baño. Y vamos a intentar hacer algún trabajo comunitario. ¿Vale? Trabajo comunitario. El único que podemos hacer por ahora es este. Así que vamos a hacer este. Ay, que tengo fiebre y todo. Ay, por favor. Que me voy a morir. Vale, hemos ganado dinero. Que me lo voy a gastar ahora mismo. Espérate. Me voy a comprar algo para la fiebre. Ah, de pindigo. Me voy a comprar ibuprofeno. Que no puedo ir al médico. A ver, voy a ir a esto. Verás. Me voy a gastar dinero para nada. Me lo estoy viendo de venir. Vale, habilidad de equitación adquirida. La recién adquirida habilidad de equitación de Nina mejorará a medida que monte a caballo. Cuando alguien alcanza niveles altos en la habilidad de equitación, obtiene estados de humor potentes. Tiene más probabilidades de ganar competición en el centro de cuesta y es menos procliva a sufrir caídas provocadas por los caballos. Y no ha terminado de entrar al caballo de alguien del barrio, lo que ha mejorado su habilidad de equitación. Al ser par de los caballos, Nina estrecho de lanzos con el caballo. Y ha recibido una propina por el excelente cuidado que le ha prodigado. Bueno, he vuelto del doctor y ¿qué pasa? He vuelto del doctor, pero no me ha dicho nada. Me están timando. Pues le pongo los 150 porque no me ha servido para nada. ¿Me voy a comprar el ibuprofeno? No, me voy a coger el ibuprofeno para la fiebre. Vale, pues me voy a coger el ibuprofeno. Tiene de cabeza, aliviar los dolores. Y es que el otro no sé. Me voy a coger el ibuprofeno, a ver. Y me voy a... Take medication. Reliving, no entiendo nada. Tengo que poner la traducción, ¿eh? ¡Hay un caballo! Espera. ¡Hola! Preséntate al caballo. Lo mismo, nos llevamos bien con el caballo y después podemos... No quiere el caballo presentarse. Pues nada, vámonos a nuestra casa. ¡Ay, que me muero! Lo estoy viendo de venir que me muero. Mil, mil días en ocho horas. ¡Está corta! Bueno, a ver. Estamos en casa. Vente para acá. ¡Uy! Mira, ya ha crecido esto. ¡Uy! Están muy pegados uno del otro. Los voy a mover. Ahí. Están muy pegados. Para empezar a poder cosechar cositas. Vale. Bueno, no me puedo bañar. O sea que todo mal y estoy un poco mal. Pero yo voy a cosechar la hierba, ¿vale? Porque hay que cosechar. Ahora mismo no hay más hierba para cosechar que esta. Así que vamos a hacer eso. Y lo que haremos después es viajar de nuevo al pueblo para intentar vender lo poco que tenemos. Intentar vender esto y tal. ¡Ay, mira! Hemos encontrado una zanahoria. Pues creo que la voy a plantar también. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos a dormir y descansar. A ver si así también se mejora de la enfermedad que tiene. Porque no lo tengo yo ni claro. A ver. Nina condition is proving and feel little better. ¿Cómo? From tonsillitis. Tonsillitis. Espérate, espérate que me muero, ¿eh? A ver. Me estoy intentando ver lo que le pasa, ¿vale? Dice enfermedad leve. Admidalitis. Nina todavía se siente bastante enferma. Haría bien en tomárselo con calma hasta que se haya recuperado por completo. El descanso es bueno. Pero los antibióticos pueden ayudar a que la enfermedad se vuelva... Vale, se vaya más rápido. Vale. Me había asustado muchísimo, ¿vale? Pensaba que era algo mucho peor. Me ha ayudado desde el Google Lens. O sea que ok. Vale. Entonces me imagino que tengo que comprarme antibióticos. Vamos a ver. Voy a intentar comprarme antibióticos. Vale. ¿Y antibióticos? No me... No hay. Porque necesitan receta. Pues no puedo. Bueno, prescripción. Vale. Y es que no puedo ir al médico. No lo entiendo. Go to the doctor. Es que no me deja ir al go to the doctor. Pues nada. A ver. Cuidado que me hago pis. Ahora tengo fiebre. Espérate. Me voy a tomar el ibuprofeno. Take medication. Y tengo 204 ciboleones. Así que lo que voy a hacer es comprar algo para que pueda hacer pis. Voy a filtrar por sin servicio, ¿vale? A ver. Le puedo comprar esto. Pero poner esto como en medio de la calle no me gusta. Y no tengo dinero suficiente para poder hacer un cuartito dos por dos. Así que creo que vamos a optar por lo que viene siendo un arbusto para hacer pis. Le voy a poner un arbustito de estos por aquí, ¿vale? Vale. Pues ahora mismo así, ¿vale? Por lo menos podemos aquí hacer pis. Y lo que vamos a hacer es irnos... A ver. Voy a intentar trabajar. Espérate. 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 Primero voy a cosechar. No puedo cosechar porque estoy muy incómoda. ¿Me he tomado la medicina? Sí. Pero no me ha mejorado nada, ¿eh? Que estoy un poco revolín. A ver. ¿Y me dejarán trabajos comunitarios? Pues yo voy a ir a trabajar. Yo lo siento, señora, pero necesitamos dinero. A ver, señora. Es que estoy trabajando ahora mismo. Esta señora, la verdad, que es un poquito intensa, ¿no? Vale. Vale, 138. Perfecto. No han dado propina y tal y tal. Eh, ok. Eh, vamos a ver. Vamos a irnos a lo que viene siendo el pueblo, ¿vale? Vamos a intentar vender. Vale. Ya aquí lo que voy a hacer primero de todo es comer algo, ¿vale? Voy a pedir comida. Y me voy a coger algo que no sea muy caro. Por ejemplo, esto. El humo, ¿vale? 10 miliores tampoco es exageradamente caro. Así que vamos a pedírnoslo. Y vamos a comerlo. A ver, señor Don Gozeman. Por favor, un pelotón de un bus y pita por aquí. Que tengo muchísima hambre. Esperar comida. Eh, 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 eh. ¿Qué está aquí? Vamos a comérnoslo. ¿Cuántas raciones son? Calla, calla, que esto son muchas raciones. Alimentar. Venga. Oye, pues por 10 miliores está genial, ¿no? Ponte a comer, cariño. Venga. Ay, mirad. Mientras puedo ver la tele. Venga, ahora actúan. Aprovechen un poco la tele. Mira, si te entretienes. Ay, qué bien, mi lina. Qué fantasía. Bueno, el episodio de hoy lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Tenemos que ir a vender. No os preocupéis. Así que iremos en el próximo episodio y veremos qué tal. La verdad que es el primer día del reto y han pasado muchas cosas. Entre ellas que esta señora estaba a punto de morir, ¿vale? Pero bueno, la verdad que tengo muchísimas ganas de seguir con el reto. Esta misma tarde voy a seguir grabando el segundo capítulo que lo vais a ir viendo conforme vaya editando, vaya subiendo y tal. No os preocupéis. Espero que os guste muchísimo el primer episodio. Como no, el reto ya lo sabéis. Os voy a dejar pues en todo en cajita de información por si queréis ver el vídeo del reto o tal. Si llegáis a este vídeo pero no conocéis el reto, que podáis ver el videíto del reto. Y nada, que yo, pues lo de siempre, que si os gusta mi contenido no olvidéis suscribiros en el botoncito rojo de aquí abajo. Déjame un like que me ayuda muchísimo. Escríbeme en comentarios qué te ha parecido el primer episodio, qué te está pareciendo el reto, si lo estás haciendo, si no, lo que quieras. Comparte este vídeo pues por tus redes sociales, con tus amigos Simmer, con quien tú quieras para también ayudarme a llegar a más personitas. Y nada, que nosotros nos vemos en próximos vídeos. Quiero un montón, muchísimas, muchísimas gracias por estar todos los días ahí conmigo. Chao. Chao.